Hola, bienvenidos, hoy vamos a abrir mi cristal de 6 estrellas que acabo de conseguir hace poquito las 10.000 esquirlas Y bueno, vamos a ver que conseguimos Y según las super tablas saldrá un mutante si lo dejamos correr solo A ver, a ver, a ver, que podría salirnos Espero una Ángela La verdad, o sea, espero una Ángela O también, ¿qué sería bueno en Luke Cage? No, Cable, posiblemente, este, Daredevil sería una buena elección Rocket Raccoon, también me convendría bastante, son mata jefes O Yondu Yondu no caería mal Pero vamos a esperar a que se detenga solo Es mi primer personaje, así que espero que la suerte esté de mi lado Un cable, esto es increíble Un mutante y estuvo al lado de hacer un Deadpool Que bueno que no fue Deadpool Ok, ahora vamos a mejorarlo, vamos a ver este, hasta donde lo puedo llegar Porque no tengo mucho oro Y luego vamos a ver este, vamos a usarlo a ver que tan fuerte es Ok Y nos vamos, nos sacamos por nivel Y ahí está el cable De 5000 de potencia de golpe Y vamos a meterles unas tecnológicas En corto ¿Por qué? Pues para conseguir espacio nada más Filtrar mutante Nada más tengo 5 No, si es bastante Va a comer bastante este cable Ok Ok, vamos a seguir avanzándole con los demás Y vamos a... A ver si nos sacamos todo el oro A ver hasta donde, hasta donde nos deja el cable Que ya es bastante fuerte ¡Gracias! Tengo mucho ISO Ok Ok, solo llegamos al nivel 10 Porque ya se nos acabó el oro Y ya es de 6000 Y ahora vamos a ver contra quien vamos a pelear para usarlo Aquí está Miembros Ah, sí ¿Qué puede pasar? Vamos a usar a cable De 6000 de potencia Vamos a ver qué tan bueno es Aquí con Medusa hay que tener cuidado cuando junte sus 3 furias Porque si no nos hace parada Aquí está Ups, creo que me falló ¿Con qué es lo de la adrenalina? Que parece que se regenera la vida Bueno, pues se siente bien Es fuerte Es fuerte Es fuerte, la verdad Esto es increíble Me encantó mi nuevo cable Ahora dejo a chicos sus estadísticas porque Pues porque sí Luchadores Luchadores Seguro no está aquí Vámonos por potencia Y ahí debe de estar Info Tiene 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 6000 de potencia Agro de desafío 110 Rango 1 de 5 Vida 19000 de vida Ataque 1308 Fuerza critica Daño armadura Bloqueo maestro Guau Y tiene un 30% de regeneración Esto es lo de la adrenalina Y bueno pues Este cable está genial Y nos vemos en el próximo video Lo de la adrenalina ¿Qué es lo de la adrenalina? Todo el tiempo